El Blue Monday es el término que se da al día más triste del año y ocurre el tercer lunes del primer mes del año, así que este 2023 es el 16 de enero. Se le llama Blue Monday porque es la fase en la que la mayoría de los seres humanos nos sentimos deprimidos, decaídos y tristes porque ya finalizaron las fiestas decembrinas que nos dejaron muy gastados. Dichos excesos en nuestras finanzas personales comienzan a verse reflejados en los estados de cuenta, lo que nos hace sentir aún peor. Si a esto le sumamos que después de comer y beber sin restricción alguna en diciembre, de pronto nos llega la culpa de que estamos iniciando el año sin cumplir los propósitos que nos hicimos el 1 de enero, lo que hace que se agudice aún más el Blue Monday. El concepto Blue Monday nació en el 2005 a través de un comunicado de prensa de la empresa de viajes Sky Travel, que citó al psicólogo Cliff Arnold que ideó una fórmula para describir por qué en enero es el mes más sobrio del año. La ecuación brindada por el experto sirvió para calcular con precisión cuál de los 31 días que componen al primer mes del año es el más deprimente. La fórmula brindada por Cliff Arnold considera varios factores, entre ellos el clima en esta época del año, el probable nivel de endeudamiento de las personas, su ánimo tras las fiestas decembrinas y su desesperación por no lograr las resoluciones de año nuevo que se hicieron previamente. ¿Es verdad que el Blue Monday es el día más triste del año? Esto dice la ciencia. Pese al surgimiento del Blue Monday como el día más triste del año, los expertos y la ciencia cuestionan la fórmula de Cliff Arnold e incluso algunos la consideran pseudociencia. De acuerdo con uno de los colegas de Arnold, el especialista Dean Burnett, no existe como tal una depresión de 24 horas. Más bien, en vez del Blue Monday, existe una condición llamada trastorno afectivo estacional, SAD por sus siglas en inglés, que es una forma de depresión que se manifiesta en ciertas estaciones del año, pero no dura un día, sino que sus síntomas suelen alargarse por varios días o semanas. Los síntomas del SAD incluyen mal humor persistente, irritabilidad y sentimientos de inutilidad que pueden llegar a afectar al 3% de las personas en cada país. ¡Gracias! ¡Gracias!